Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Me tiene loco Que me come Que cuando se va de casa Me tiene loco Que cuando se va de casa